Ayer ganó en los Gokas, en la carrera de celebridades, tenemos las imágenes, por favor, producción, vean nada más. Mira, ahí vemos a mi hermanito La Molechida, vemos a Morato Palacio, vemos a Jazmín, vemos a todo el talento, la mayor parte del talento de Multimedios Televisión. Oigan, qué hujito se llevó la carrera. Mira, ahí van las imágenes, ahí voy yo, el que trae el collarín rojo de la chaqueta de mezclilla, ahí voy, mira, por la izquierda. El número nueve, mira, 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 ahí soy yo, la verdad fue impresionante, siéntate Pato, siéntate, qué bueno que estás aquí para que veas al final las imágenes y aprovecho en lo que corre el video a agradecer a la gente de Ocesa por la invitación, la gente de la Nascar, impresionante el evento, muchas gracias por la invitación a Eduardo Herrera, a toda la gente, a Alejandro, a Mauricio, que nos prestó. ¿Quién ganó? ¿Tú? Mira, a mí me mandaron un comunicado de prensa. Vean las imágenes. No, vamos a ver las imágenes. ¿Qué dijo la prensa? La prensa, a mí me mandó un correo de la prensa que decía hugo.prensa.santos.com y decía que Hugo Santos había ganado, entonces yo por eso estoy presentando eso. Así, mira, pero vean las imágenes, ¿quién va a estar adelante? Vean las imágenes, mira, ahí estamos viendo. Bueno, ahí está lo tuyo. Todo padrísimo y vemos quién levanta la mano, ahí le piden al ganador. Mira, 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 mira. Que levante la mano, mira. Ahí está cuando hiciste tú lo del gran mar. ¿Quién está arriba en el podio o en medio? Hugo Santos es el ganador. ¿Quién está arriba en el podio? Ahí está, uno, dos y tres, mira, estoy en medio. Hugo, o me estás mintiendo. No, no, no. Yo estoy presentando estas imágenes con mucho gusto, o me estás mintiendo. Ganó, no ganó, perdón. Así quedó. Así quedó. Así quedó.